Hoy en la Universidad Isabel I hemos tenido la última jornada de esta agenda de la COP25 en la que hemos participado, que ha consistido en una jornada sobre la preservación del medio ambiente, especialmente con atención a los océanos, y en la que también hemos trabajado sobre su relación con el desarrollo económico y social, y la importancia de ciertos aspectos como es el reciclaje y las conductas sostenibles para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que nos piden a nivel internacional. En la ponencia trato de explicar cuál es el papel que juegan los océanos en el cambio climático. Son una parte fundamental, han absorbido el 90% del calor generado por gases de efecto invernadero, 30% del CO2 de origen antropogénico, y a su vez, cuál es el efecto del cambio climático sobre los océanos, con procesos como la desoxigenación del océano, la acidificación y el aumento de temperatura. Esto va a tener consecuencias sobre los ecosistemas marinos a todos los niveles. Para poder afrontar los retos del futuro es necesario desarrollar e incrementar los sistemas de observación oceánica de forma sostenible y repetida en el tiempo. No nos sirven los sistemas de observación actuales basados en proyectos de investigación de corta duración, sino que tienen que ser sistemas continuados en el tiempo. Estoy hablando del tema de cómo impacta el cambio climático al medio marino y que eso tiene un impacto también a nosotros como personas que recibimos muchos beneficios del mar. Hay beneficios sociales asociados al bienestar en zonas cercas al mar, todo el tema de la comida que estaremos del mar, pero bueno, también el mar hace de regulador climático. Y sobre todo estoy hablando del tema de cómo va a impactar a la pesca y de los esfuerzos que se están haciendo para considerar el cambio climático, cómo podemos gestionar mejor nuestros stocks pesqueros, cómo podemos reducir el impacto reduciendo el consumo de fuel por nuestros barcos, cómo podemos reducir otros impactos acumulados como puede ser el tema de basuras marinas. El proyecto nace por parte de la Fundación Ecoalb en el 2015. Un año más tarde, en el 2016, se unió Ecoembes a esta iniciativa. El proyecto fundamentalmente lo que busca es recuperar la basura marina, sacada gracias al sector de arrastre, para posteriormente gestionarla y darle así una segunda vida. En el 2018 se recuperaron 140 toneladas gracias a la participación de 2.500 pescadores. La consecuencia de este cambio en los patrones de viento, en los vientos de loeste que han ido al hacer el cuero, se van a secaderar una serie de impactos en el océano y en la triosfera, que es un conjunto de hielos antárticos, debido a este cambio en los vientos. Por lo tanto, se va a producir una serie de calentamientos en la zona de la periferia antártica, sobre todo en la Antártica Occidental y alrededor de la periferia antártica. Tenemos un enfriamiento que puede sorprender en un principio alrededor de esta banda. Este enfriamiento se vea que estos vientos, al ser más intensos, favorecen un mayor afloramiento de aguas profundas. Esto es un proceso natural que sucede antes del cambio climático, el afloramiento de aguas profundas, pero al intensificarse estos vientos, estas aguas más densas y frías, floren con más intensidad. Publicamente se produce una banda de enfriamiento aquí. Para cerrar o clausurar estas jornadas, la verdad es que en este marco de esta universidad, siempre prometen más y siempre llevan a más, y seguramente ya ha sido el primer peldaño para una larga escalera que seguir subiendo. Así que felicidades por haberlas disfrutado y haberlas aprovechado. Y aquí nos tenéis a la Universidad Isabel Primera y a la subredacción de gobierno a vuestra disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.